Muy buenas tardes, días o el momento en el que usted está escuchando este bonito podcast Una tacita de café, bienvenidos El día de hoy estamos estrenando cortinillas, cortinillas de entrada y de salida Que son cortesía de nuestro gran amigo Jonathan Arellano Estamos muy agradecidos con él, nos gustó mucho el resultado y nos gustó mucho colaborar con él Aquí abajo les dejaré información para que puedan escuchar también su podcast Es muy muy bueno, muy bueno su contenido Y también quizá puedan explorar un poco sobre su trabajo musical, sobre su trabajo con bandas Que también es excelente El día de hoy estamos tomando un delicioso cold brew Acompañado con un poco de leche y servido con hielo Una bebida bastante refrescante y altamente recomendada por mí también Muy muy buen café La idea, si ustedes me lo permiten, es que este espacio se pueda convertir quizá en una charla Con un delicioso café Así que si ustedes en este momento no están tomando un café Los invito a que vayan y se sirvan un café delicioso Y podamos disfrutar de esta conversación De este espacio Con una tacita de café Y bueno, sin más preámbulo El tema del día de hoy me tiene dando vueltas por todo el tiempo que me ha costado pensar en él En realidad no es el gran tema Simplemente creo que es importante para mí Y eso es suficiente Eso es suficiente para que estemos hablando de esto Y ese tema es el entretenimiento El entretenimiento en esta temporada ha evolucionado Y me tiene un poco pensante En cómo está funcionando la sociedad en estos tiempos de aislamiento ¿A qué voy con todo esto? Si bien muchas de las personas que han tenido que parar sus trabajos de forma obligatoria Y que pueden hacerlo también Porque hay muchas personas que no pueden detener su trabajo Dentro de estas personas Estamos las personas que generamos contenido de entretenimiento Y digo generamos porque este espacio es entretenimiento Y es una apertura de una ventana Y lo podemos conceptualizar de esa manera De oportunidad gigante Porque ahorita la atención de las personas Está en los celulares Está en las redes Está en internet Y la gente está consumiendo Instagram Podcast YouTube Netflix Y es una ventana para las personas que Generamos entretenimiento Para poder lanzar nuestro contenido Y que sea escuchado Que sea consumido Y eso es una ventana de oportunidad impresionante Porque creo que nunca Habíamos estado en esta posición De forma tan global Y de forma tan Tan caótica también quizá Entonces Pues no es que nos veamos obligados A consumir entretenimiento Pero Es algo que Que es Es mediático No podemos no consumirlo En realidad Muchas personas están diciendo O he escuchado a muchas personas decir Es que Este tiempo Debemos de utilizarlo para Emprender Un nuevo negocio Para que Nuevas ideas Salgan Poder explorar Nuevos Nuevos Este proyectos Y darle salida Y todo eso Si Creo que es Correcto De hecho Pues esto es un proyecto Y le estamos dando salida En este momento Pero También Que pasa con este otro punto de vista Donde No queremos Emprender nada Ahorita Creo que también es válido O sea Alguien que dice Pues yo no tengo ningún proyecto En puerta Y tampoco estoy pensando En emprender Ningún negocio Ahorita Ni ningún proyecto Y Yo quiero También consumir Consumir entretenimiento Consumir Redes sociales Consumir todo esto Todo esto ¿No? ¿Qué sucede? Pues creo que no tiene nada de malo No tiene nada de malo Y en realidad Todos estamos En esa cuestión En esa situación De consumo De medios Pero Entra en esta situación El que consumimos Y eso es lo que A mí Me interesa Es lo que Me ha estado dando vueltas Como primer Acercamiento Me pongo a pensar En las personas Que Que generan esto Y entiéndase Desde Los que tienen Mayor impacto En un público Hasta los que no tienen Tanto impacto Creo que Es una situación Donde te tienes Que estar renovando Y todos los que Están generando Contenidos Están renovando Están adecuando A las situaciones Y a las circunstancias Entiéndase Comediantes Que Como ya no pueden Dar Espectáculos En vivo De forma Presencial Si así lo quieren Denominar Están haciendo Espectáculos En vivo Pero En redes sociales Y Es eso ¿No? Es adaptarse A las circunstancias Y creo que eso es algo Muy interesante Creo que es muy curioso Y cómo Nos podemos adaptar A esas circunstancias Y también Entra por otro lado Esta Esta Presión De Estar Tratando De pensar En nuevas dinámicas Que Vaya la redundancia Sean dinámicas Para la audiencia Y poder sobresalir De Estos Millones O miles De Lives Que se están haciendo Para que la gente Consuma Ese entretenimiento Si yo Soy un creador De contenido De cualquiera ¿No? De música O de lo que sea Estoy aprovechando Esta ola Para hacer un live Para que tú Escuches mis nuevas Canciones Lo que sea Pero cómo voy a Sobresalir De los Cinco O seis lives Extra Que están en tu En tu Instagram ¿No? Y siento que Esa presión Esa presión De estar Tratando De Crear O innovar Algo nuevo Es muy sana Y a su Y a su vez Es muy En mi caso Estresante Me estresa un poco Me estresa Estar pensando El Qué tema Nuevo Sobre qué puedo Abordar O Cómo puedo Hacerlo más Dinámico Cómo puedo Aprovechar mejor La ola La ola Si así Le podemos Decir Yo creo Que simplemente Es Generar Generar Y Ser constante Y Supongo que Solito La situación Se dará ¿No? Por otro lado Creo Creo que Los contenidos Que se han estado Generando Pueden ser Un poco Graciosos Si lo podemos Ver así Entiéndase Tik Tok ¿No? Tik Tok Se ha convertido En la plataforma De salvación De esta cuarentena Creo que Todo mundo Sí Mira Vamos a abordar Este tema De esta forma Muchas personas De cierta edad Y me Considero Dentro de ese Gremio De Ese conjunto Estábamos Negadas O negados A descargar Tik Tok Y a Volvernos parte De esa comunidad Seamos honestos La verdad es que Todos los que Nos negamos Estábamos con la idea De que Ya no es para Mí Es una plataforma Que ya no está Dirigida A mí Al público De mi edad Que Estaba dedicada Como a Chicos De edad Quizá No sé 12 años Para arriba 12 para 17 Quizá Y De repente Muchas de las personas Que decían Pues no es que Nada de lo que está sucediendo En Tik Tok Siento que Sea para mí Y Creo que En esta Cuarentena En esta En este Aislamiento Se ha convertido En la aplicación Reina Y rey De De Salvam De salvamiento ¿Saben? Salvamento Porque Ahí está todo Ahorita Están Las nuevas Canciones Y Y solo Pensar De que Las canciones O sea Imagínate Imagínate Que tú Tuvieras Una banda Y Que tu Canción Pegara En Tik Tok Y se Hiciera Viral Y la Gente Estuviera Haciendo Retos De Tik Tok Con tus Canciones O sea Tu canción Se volvería Completamente Viral Y eso Subiría tus Números De una Forma Increíble A lo que voy Con todo Esto Es Se han Cuestionado Todas Estas O sea Yo que he estado Consumiendo En estos Últimos días Tik Tok De forma Diaria Me he estado Cuestionando Mucho La necesidad De la gente Por querer Ser famosa Y Querer ser Famosa A una velocidad Impresionante En realidad He estado Escuchando Como varias Personas Que dicen Es que yo No entiendo Tik Tok Porque Yo le puedo Echar muchas Ganas A un A un video Y No tiene Tantos Likes Como Este otro Que nada más Era Yo abriendo Un frasco De mermelada Y Bueno Por ese lado Tenemos una Vertiente Si nos Importa La cantidad De likes Y hacemos Esto por Likes Y Los likes Nos dan Una sensación De bienestar O si Hacemos esto Nada más Por Entretenernos La verdad Ya no sé Si hay alguien En Tik Tok Haciendo Tik Tok Simplemente Por diversión Y por Que sea una red social Por tratar De interactuar Con mis amigos Y miren Lo que estoy haciendo Y que sea divertido Para mí Y quizá Para mis amigos Siento que En Tik Tok No hay nadie Haciendo contenido Solo por diversión Siento que Todas las personas Que están en Tik Tok Están Queriendo ser famosas Y eso Y eso Siento que Siempre va a terminar En una cuestión ¿Cómo explicarlo? Siento que hay Ciertos tipos de fama Si es que así Lo podemos denominar Una fama Orgánica Que se genera A través De esfuerzo Trabajo constante Y quizá Tiene un impacto Un poco más profundo Quizá No voy a usar El término profundo Más bien No creces Tan rápido Por una cuestión sencilla Si no Creces A raíz De un trabajo Constante Entiéndase Gente que Tiene un impacto Importante En redes Como en Youtube O Si en Instagram Que Les ha costado Mucho trabajo Subir sus números Pero Que tal vez Ni siquiera Empezaron haciendo eso Por subir números Simplemente por Que les gustaba Y Querían registrar Alguna cosa O querían compartir Cierto contenido Con Un grupo específico Y No era por fama No eran por números Y por eso Hoy día Tenemos Gente que Tiene un gran impacto Pero porque empezó Haciéndolo por diversión Y no por Querer ser famoso Y Algo que me ha estado Dando vueltas En la cabeza Es que Yo recuerdo Las redes sociales El internet en sí Como Youtube Y Las demás plataformas Que ya conocemos Las recuerdo Desde chico Como Simplemente Prender La computadora Y Ver un contenido Divertido Simplemente porque Era divertido Porque Ni siquiera existía Este Concepto De Monetización Entonces La gente Que hacía ese contenido Lo hacía Por diversión Y ya está Y hoy día Son unos monstruos En las plataformas Y algo de lo que me sorprende De Tik Tok Es que Tú puedes pasar 15 minutos En la plataforma Viendo videos Y estoy seguro Que mínimo Te pueden salir Unos Tres personajes Diciendo Dame like Porque quiero ser famoso Dame like ¿Qué tengo que hacer Para ser famoso? O Comentarios como Tengo que Quitarme la ropa Para ser famoso Dame like 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 Y el típico De Tik Tok De ¿Cuántos likes necesito Para tal situación? Acabo de Ver un Tik Tok Hace rato Que decía ¿Cuántos Tik Toks Para que me dejes Tu Tu fábrica? Y El señor le contesta Todo el trabajo De mi vida Por likes ¿En serio? Y Le da un número Al azar Da igual Y El chico de verdad Dice No pues Ayúdenme A que Mis números Suban Y likes Y No 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 Y es como Es en serio O sea Yo de verdad No sé Que Que trasfondo Tengan Estos Estos Videos Si realmente Si realmente Hay gente Que Cumple estas cosas Apuestas Challenge De ¿Cuántos likes? O en realidad Todo es fake ¿No? Es más probable Que todo sea fake Y que en realidad Nadie Nadie pague Esas apuestas De miles de likes Y solo sea Una cadena De Favores Guiño guiño Para que Todos suban De likes Al mismo tiempo Pero Es que en realidad Ser famoso en Tik Tok Tiene algún chiste O algún valor Curricular O porque Todos quieren ser Famosos en esa Plataforma En realidad He visto que Muchas personas Quieren ser famosas En Tik Tok Para subir sus números De alguna otra Plataforma O sea Dicen Acabo de Pasar algo Increíble ¿Quieres ver La segunda parte? Velo en Instagram ¿No? Y como que Canalizan a la gente Al público A otra Plataforma ¿No? Entonces utilizan Tik Tok Para hacerse Más virales En otra Plataforma Quizá Porque los Algoritmos De estas Diferentes Plataformas No funcionan Igual Y es Más sencillo Volverte viral En Tik Tok Que en otra Plataforma ¿No? Y tratas Como de Utilizar Esa atención Para llevarla A otra Plataforma Todo esto Es Todo esto Es Una Conversación Muy Futurista ¿No sienten? O sea Creo que yo No había Escuchado Nunca Una situación Donde estuviéramos Platicando Sobre la importancia De Los likes En redes sociales O que si eso En realidad Importaba Creo que Si hay mucha Gente que Le hace sentir Mejor Tener muchísimos Más likes Y followers Y lo que ustedes Quieran Que Simplemente Tener a los que Realmente les interesa Tu contenido Y Me pone A cuestionar Demasiado La fama De tiktok Como ya había Mencionado Que si tiene Algún Valor Curricular O porque Todos quieren Ser famosos En esta Plataforma Que Que no me Malentiendan Es una Plataforma Que A mi Me distrae Bastante Que A mi En lo Personal Me Me hace Pasar El tiempo De esta Cuarentena Más ameno Si Si Me rio Con los videos De gatitos Y animalitos Y de comida En general Me gustan Bastante Me gustan Me gustan Ahora Por otro lado Creo Que Si tuviéramos Un 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 creador De contenido Hoy en día Que fuera Real Consigo mismo Y no hiciera Las cosas Simplemente Por tener Un impacto Simplemente Por Tener Fama Que Muchas veces Tenemos esta idea De que La fama Va ligada A la fortuna Y no se que tan cierto Sea eso En realidad He conocido Gente que Tiene muchos seguidores En alguna red social Que Popularmente Es Es conocido Y no Es la persona Más rica del mundo En realidad Supongo que si Hay muchos O sea Hay muchos Famosos Que si En realidad Si son Muy millonarios O Tienen dinero Pero no se Si Si la idea De fama Va ligada A la idea De fortuna En realidad Pero siempre Lo tenemos Ligado Y lo tenemos Contemplado Así Entonces Queremos ser Famosos Porque queremos Ser ricos Díganos Díganos Ustedes Que Que piensan Porque la gente Quiere ser famosa En realidad El otro día Estaba escuchando La canción De Residente René Y Si ustedes No la han escuchado O alguien No la ha escuchado Pues Habla un poco De su vida Bueno Habla de su vida Pero yo creo que La idea principal De la canción Es Extraño Ser yo No Extraño Extraño Cuando No tenía fama Extraño Cuando El público Quizá no me consumía Cuando Solo me tenía Que preocupar Por mi Mi juventud Entonces Y no es la primera Persona Que aborda Esta idea Entonces Si en realidad Sabemos que La fama Es solitaria Que la fama Es este Desparrame Y Consume A la vida Porque queremos Ser famosos En realidad Queremos lo que no tenemos Y cuando lo tenemos Ya no lo Queremos ¿No? Si Lo dije bien Creo que si Ustedes entienden Y digo Es una frase Que ya Se ha dicho Bastante Pero Me pone Mucho A pensar En eso Y bueno Hablando De Contenido Del contenido Y el entretenimiento En esta Época He estado Viendo pelis Cambiando Un poco De tema He estado Viendo pelis Y Quiero Recomendárselas Quiero Recomendarle Hacer un Un servicio A la comunidad Si Lo quieren Ver así Para que Acabando Este programa Puedan Tender su Televisor Y Ver algunas Buenas Pelis Que he estado Viendo por ahí Creo que Y también Música También he estado Escuchando música Que Tal vez no es Tan Tan conocida Y que Pueden Darse una vuelta Y Escucharlas Por ahí En primera Instancia Tenemos Esta película De El Hoyo Ya la vieron Ya vieron El Hoyo Para los que No la han visto No voy a dar Spoilers Solo O bueno Si Quizá Si de spoilers No lo sé El Hoyo Es una película Española Que Aborda A mi parecer Temas Se cuestiona Temas De carácter Social Sobre la Importancia O la O el impacto Que tienen Las personas Si lo podemos Denominar De arriba En una sociedad Y como Influye En los de abajo En Esa misma Sociedad Porque utilizo Estos términos De los de arriba O los de abajo Bueno Son los Propios términos Que La película Aborda O Los hace llamar No En esta cuestión No dicen Que sea Tanto Una jerarquización Social Sino Pues Todas estas personas Están como En una rehabilitación Por la cual Todos entraron Por su propio pie Sin estar Realmente Conscientes De como era La situación Interna Y Consta De que A ti Como Personaje Que entra A esta Rehabilitación Te colocan En un piso Y Este piso Tiene un agujero En el centro Por el cual Pasa una plataforma De arriba Hacia abajo Todos los días Con comida Pero Cuando Están En el nivel Cero Es cuando Sirven Toda la comida Y mientras Conforme va Bajando La Plataforma Pues la comida Se va Acabando Entonces Habla acerca Sobre El consumismo El consumo El consumo Excesivo De De la sociedad Y como Los de Arriba No piensan En los de abajo Entonces Mientras más Arriba Estés Menos Vas a escuchar A los de abajo Pero Tampoco Te van a escuchar Los de arriba Porque tú Estás abajo Entonces Es Es interesante Ese concepto Vaya Para los que Entendieron esto Cuando llega A cierto nivel Pues ya no hay comida Entonces Las personas Sacan Lo peor De sí Mismas Y Tienen Que verse En la necesidad De Pues Sobrevivir Entonces Ahí es Donde Encuentra La parte Más interesante De la De la peli Y donde ya Ya no voy a seguir Hablando de ella Para que Los que no la hayan visto Puedan disfrutar De ella Pero básicamente Va De esa De esa idea Igual si En algún momento Quieren platicar Sobre El final De la De la película De El Hoyo Podemos Discutirla Un poco Yo Yo tengo Mis Mis teorías La Casa de Papel ¿Les gusta esa serie? La Casa de Papel Creo que Es 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 divertida A mí me gusta Yo vi Las primeras ¿Qué? Tres temporadas Y Si Si me atrapó Si me atrapó Bastante Acaba de salir La nueva temporada Que por lo que Escuché La adelantaron Para que Por La cuestión En la que Estamos viviendo Adelantaron El estreno Y Muchas personas Como yo Nos la acabamos En un día Terrible Terrible Y no es la primera vez Que me pasa No es la primera vez Que termino una serie En un mismo día Saludos Breaking Bad No Imposible No es cierto No acabe Breaking Bad En un día Creo que es imposible Acabar Breaking Bad En un día No sé si sea imposible En realidad Solo estoy diciendo Cifras al azar Pero Me hubiera gustado Acabar Breaking Bad En un día En realidad Si veía muchos episodios En un día X A lo que voy Es que La Casa de Papel La puedes ver En un día Si te clava Si te raya Mucho Esa serie Creo que Es 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 bastante Buena En lo que Y esto es mi Mi humilde opinión Pueden o no Estar de acuerdo Con mi opinión Creo que Esta temporada Es bastante buena Le da continuidad Obviamente A la temporada pasada De forma Prácticamente Instantánea Había visto una peli No me acuerdo El otro día Vi Los Increíbles 2 En Amazon Prime Y Literalmente Me sorprendió Que Es una Continuación Tal cual De la 1 Pero Pero como si Le hubieras puesto Pausa Y luego play ¿Me entiendes? O sea No pasó Un corte Como de 5 años después O nada O sea Como si Cuando acaba la 1 Le hubieras puesto Pausa Sale la 2 Y es play O sea Tal cual Y eso me gustó Me gustó Bastante Es interesante Esa Esa liga Entonces Sin desviarnos La Casa de Papel Continúa Con Lo que sucedió En la temporada pasada Siguen Adentro Del Banco De España Y Algo de lo que No me gustó Esta Nueva temporada Es que Hay tantas Situaciones Donde No entiendes El por qué No han hecho Ciertas acciones Si me doy Entender Hay un personaje Que se llama Arturo Que es un personaje Que el cual Aparece en Todas las temporadas Y Arturo Llega a ser Molesto Y también me gusta Abordar este tema Que Los personajes Son villanos ¿No? Son personas Que están robando Que quieren robar dinero Quieren robar oro Y son villanos Pero nosotros Simpatizamos Con estos personajes Nos encariñamos De estos personajes Porque Son Los personajes En los cuales Corre la trama Y Nos encariñamos Con ellos Y A mi me huele La cabeza un poco El Nos encariñamos De los villanos Y nosotros Siento Que Tomamos Un papel De villanos Dentro de la serie Siempre creemos Que Tenemos que estar Del lado De los buenos Y que tenemos que Estar del lado Del bien Y de lo que va a salir bien Y el final feliz En realidad En esta serie Estamos Creo yo Del lado De los De los malos Pero en realidad Los buenos Creo que tampoco Son tan buenos O sea Los buenos No son buenos Tampoco O sea También También Cuestiona mucho Esta idea De De una forma real De como es la autoridad El otro día Recomendación Musical Si no La han escuchado Escuché Una canción De Simpson A huevo Que se llama Corre Featuring El alemán Que Justo habla De eso De los policías De prácticamente Pues están Para cuidarnos Y Es más seguro Que Que nos roben Y que nos hagan Y entonces Pues Abordan muy bien Ese tema De que en realidad Los buenos No son tan buenos Que si tal vez Se rigen Bajo Un Escrito de ley Pero que Cuando quieran Lo pueden romper Entonces Como no tenemos Un bando bueno Y nosotros Nos encariñamos Con los personajes Malos Podría decir Que nosotros También tenemos Esta máscara De Dalí A lo largo De las temporadas Y a lo largo De esta temporada Y nosotros Siento que también Somos parte De De Este grupo Criminal Porque cuando Suceden Bajas del Equipo O lo que sea Nos duele O Nos encariñamos Tanto con ellos Que Que decimos Quiero que Ya salgan del banco Y luego lo piensas Y dices ¿Qué? Quiero que se roben Todo lo del banco ¿En serio? Quiero que los malos Se roben Quiero ¿Saben? Es como Si La persona Que asaltó A tu pariente O a tu conocido Dijera Sí, sí, sí Qué bueno Que lo asaltó Y salió libre Y salió bien Y ahora va a vivir mejor ¿No? Y No nos podemos Poner del lado De De los que roban Pero en esta serie Nos ponemos De De su lado Y nos encariñamos Y Eso es algo Muy interesante Sin desviarme Otra vez De Lo que estábamos Platicando Creo que Hay ciertas Circunstancias Donde Los personajes No actúan De una forma Lógica Y eso es Bien subjetivo También Porque ¿Qué es lógico Para ti? ¿Qué es lógico Para otra persona? Pero Estábamos hablando De este personaje Arturo Que suele ser Muy Se intromete Mucho En las situaciones Y genera Caos Y genera Discordia Entre Entre los Los rehenes De la serie Y Es como de O sea ¿Por qué no Alguien lo puede Lo puede No sé Incapacitar Para que ya no Siga Haciendo Disturbios Y que Esa parte Del problema Quede como Tranquilo Obviamente Yo entiendo Que es parte De la trama Y del conflicto Para que Pueda Tener más Carnecita El programa Pero es Desesperante O sea Es desesperante Que No pueda Uno de los malos Hacer Malas cosas Y Simplemente Terminar con ese Problema Como lo terminaría Alguien que realmente Es malo Ahora Por ese lado Los malos En realidad Son malos Y son malos Porque roban Y eso no está bien Pero En realidad En el fondo Son malos No son asesinos En realidad Ellos no quieren Asesinar a nadie Y por eso Por ese simple Hecho de No querer Asesinar a nadie Dentro de la serie Es Que se generan Demasiados Conflictos internos Y Que suceden cosas Que dices Nah Eso no pasaría Entonces Por ese lado La serie Pierde para mi Puntos Pero No la descalifico En realidad Es muy buena serie Y si no la han visto Pues Se las recomiendo Se las recomiendo Bastante Bastante También Una producción española Mira No me había dado Cuenta Por otro lado Vamos a hablar De música Acabamos Este apartado De Cosas que pueden ver En Netflix Ya sé Ya sé Son cosas muy populares Y tal vez No les aporte Mucho de lo que En realidad Ya Sabían Bueno Bueno Si Es más Creo que todavía Puedo Aportar Una producción Más Rapidísimo No sé Si ustedes Han visto Creo No me acuerdo Como se llama Se llama El fotógrafo De Mauthausen Obviamente No se pronuncio Si Pero Vanhausen Una cosa así Pero Pueden buscarlo En Netflix El fotógrafo De Mauthausen Es Sin spoilers Es una historia De De un centro De concentración Nazi Y Cuenta la historia De Un muchacho Que tiene Habilidades fotográficas Y Se vuelve Como La mano derecha Del fotógrafo De Que hace Registro De los Reos Y de los Experimentos Y de todo lo que Sucede dentro De este campo De concentración Pero Como tiene acceso A ciertas cosas Porque Pues tiene Buena conducta Logra Como Esconder Negativos De foto De película Y Nada No les cuento más Es Es una buena peli Si no la han visto También Es una producción española Para mi gusto Muy buena De verdad Muy muy buena No es tan Sangrienta Como Ciertas películas No No llegas a sentir Siento yo No llegas a A tener esta sensación Como La peli Del pianista Que es una Película Brutal También Del mismo Del mismo tema Es más Como Tiene tensión Tiene drama Pero A la vez Tiene comedia Entonces No es una peli Que te sientas Al borde del asiento Sintiendo que van a matar Al personaje A mi parecer A mi gusto Pero Ya ustedes Lo Lo podrán Lo podrán ver Bueno Ahora Música He estado escuchando Nuevas canciones Y Les voy a estar Recomendando Cosas nuevas Para empezar Tenemos esta Este nuevo EP De Esta banda Que se llama Los Jackpots Es una banda De Unos amigos Cercanos Que Están Rodeados De esta Escena Del Rockabilly En México El rock and roll Pero También Tiene tintes Un poco Diferentes A esta Circunstancia A esta situación Mediática Se los Se los recomiendo Bastante Es Es en un Nuevo EP Que lo pueden encontrar En Spotify O en Apple Music A mi mi favorita Es Bonita Es un Cover Muy bueno La verdad Me gustó Bastante Que otras Canciones Les Les puedo Recomendar Es Esta canción Que se llama Natural De Anthony Escandón Muy buena Rola La verdad Yo no sé De música Como de forma Técnica Quiero Aclararlo Perdón Si suena Como muy buena Muy buena Si si Me gusta Me gusta Pero es que Pues que Les digo Les estoy Compartiendo Música Que he estado Escuchando Y que me gusta Y Y no voy a poderles Decir Oh si Tiene este Tempo Tiene No No va por ahí No soy un experto En la música Simplemente Me gustan Estas canciones Y quizá Puedan escucharlas Y quizá También les pueda gustar Otra canción De un personaje Que ya mencionamos Simpson a huevo La canción es Arre Nada que ver Con Rockabilly En realidad Es como No sé Cómo definirlo Como Como rap Pero Norteño No sé No sé Está muy bueno Me gusta bastante Pero Me gustaría Tocar este tema De esta circunstancia Que Esta canción Tiene un video musical Estupendo Tiene un video musical No sé No sé bien Quien dirigió El video Pero Está brutal Me encanta Me encanta Me encanta Obviamente Tiene referencias A múltiples artistas Que Han hecho Algo similar Pero bueno Todo es Referencia De otras cosas Y me pone a pensar En estas canciones Donde ¿Qué pasa Cuando el video musical Supera A la canción En calidad? Sí, en calidad Esta canción En particular Creo que el video Le gana A la canción Pero bueno Ustedes júzguenlo A mí me gustan Ambas Pero Me gusta mucho más Escuchar la canción Mientras veo el video Porque Es muy bueno Muy muy bueno Siguiente recomendación Efecto Mariposa Se llama la canción La banda es Mulato Es una canción El EP En general Me gusta mucho Pero Esa canción En particular Efecto Mariposa No la dejo escuchar Es una canción Que he estado Escuche Y escuche Escuche Se los recomiendo Bastante Otra canción Nueva Que quizá No han escuchado O si El sonido Del desierto De Eric Canales Un amigo mío Que está empezando Su proyecto Como solista Que en realidad No necesita De ninguna mención Ni nada Simplemente Les estoy compartiendo Su nueva rola Su nuevo proyecto De la cual Yo hice La foto De portada Pero En general No se los comparto Por eso Se los comparto Porque en verdad Es una buena canción Y a mí me gusta Bastante Me pone a A pensar Me pone a pensar Muchas cosas Y por último Una canción Que quizá Ya hayan escuchado Que se llama Una casa en construcción De dromedarios mágicos Es una canción Que se utilizó Para el especial De Netflix De Alex Fernández Que Muy bueno También Miren Otra recomendación El especial De Alex Fernández En Netflix También Pueden Pueden Ir a verlo Tiene una canción De inicio Y una canción De final Que Es esa Es Una casa en construcción La canción Es bonita Es Es muy Llegadora Sentimentalmente Pero tiene Otro contexto Una vez que ven El especial Entonces Les recomiendo Que vayan Vean el especial Y ya después Escuchen la canción Bien completa En las plataformas Y les va Les va a cambiar La perspectiva De 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 la música Y Sin nada más Que decir Este fue Nuestro segundo episodio En una tacita de café Otra vez No pude Beber Mi café Por estar Platicando con ustedes Creo que No está nada mal Porque Si no Hay Ruidos Extraños Pero Tengan Claro que Lo bebo antes Y cuando termine Así que Tarea Para esta semana Quiero O me gustaría Que Reflexionáramos Un poco Acerca de El contenido Que generamos Y si ustedes Están Planeando Pensando Empezar Un nuevo proyecto De Lo que sea Que tenga que ver Con Redes sociales Entretenimiento Lo que sea Creo Que no deben De Ponerse Tantas trabas En mi caso Siento que soy Un poco Perfeccionista En tantas cosas Y no es por Dármelas De Ay Yo No Simplemente Creo que Me pongo Muchas trabas Personales Y por esas trabas No empiezo Cosas Y eso No está bien Así que Si a ustedes Les pasa Algo similar Les recomiendo Desde mi propia Como decirlo Experiencia Que Dejen de hacerlo Yo sé que Suena sencillo De No lo hagas Pero Si dejamos De Y esto es un consejo Como grupal Entre nosotros Si dejamos De estar pensando En Tantas Cosillas Cositas Que Afectan Nuestra Productividad Podríamos Empezar A generar Más cosas Con mayor Velocidad Con mayor Constancia Con mayor Todo Y eso A la larga Con un gran esfuerzo Nos hará escalar En ciertas plataformas Así que Sin más que decir Piénsenlo Si están a punto De emprender algo Háganlo Solo háganlo Y es interesante Que Tenemos muchas O bueno Tenemos esta Este eslogan De De esta marca Muy famosa Just do it Solo hazlo Entonces Pues si Literalmente es eso Solo hay que hacerlo Sin más que decir Me despido Cuídense Yo soy Rodrigo Nava Pueden buscarme En cualquier Red social No Mentira No me pueden buscar En todas las redes sociales No estoy en twitter Porque no me gusta Pero pueden buscar No me gusta Pero pueden buscarme en instagram Como Rodrigo Nava O como Coyote Negro Lab Donde subo todos mis Contenidos fotográficos Como proyectos Y pueden ver Y pueden ver lo que Estoy haciendo ahora Como proyecto fotográfico Los rostros de la música Pueden checarlo Y si no quieren checarlo También Pueden checar mi cuenta personal Así que Pues nada Nos vemos en la próxima Tacita de café Y que disfruten De su taza Si es que la La tomaron Nos vemos Hasta la próxima amigos Chau